Tiempo La Alemecha Dale perro Perro, perro El perro marra, perro Dale Pon los palmitos allá arriba Banda con la Internacional Pulau Baila Pulau Baila Presente la Casa ¡Suscríbete! 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 ¡Elemento suicida! ¡Saltos B-Way! ¡Aquí Dios representa la casa! ¡Checo Teiva! ¡Nani! ¡Gargo! ¡Ave la palma gente! ¡Muy la palma! ¡Necesita la palma! ¡Dale! ¡Es el Nani! ¡Ay cabrón! ¡Gargo! ¡Elemento suicida! ¡Elemento suicida! ¡Gargo! ¡Hueve la palma! ¡Jáganse! ¡Gargo! ¡Elemento sensual! ¡Elemento suicida! ¡Señor! ¡Elemento suicida! ¡Gracias! 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 ¡Señor mismo! ¡A ver esta parma de la energía de la gente! ¡Vete! ¡Ve arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!